Los últimos años no han sido fáciles para la ganadería en el país, tenemos necesidades pendientes que atender, sin embargo, a pesar de las crisis sanitarias, económicas, a pesar de las sequías que han imperado durante los últimos años y de otras adversidades, las y los ganaderos mexicanos seguimos adelante con paso firme. Por eso celebramos la realización de esta Convención Nacional Ganadera, porque este reencuentro nos motiva para afianzar compromisos, fortalecer los lazos y consolidar la alianza inquebrantable de los ganaderos con el progreso de México. En este espacio nos permita conocer la dimensión de los retos que tenemos en el futuro inmediato y que las alternativas que tenemos para afrontarlos sean nuestra fortaleza. Gracias por ver el video.